Shaka chou, que pasa que en este video te traigo la guía completa, completísima de la incursión de caída del Ray, la de Oryx, que ha llegado nueva a Destiny 2. Es parecida a la de Destiny 1, pero hay algunos cambios notables, así que vayamos al lío porque aquí tienes, sí, la guía completa, completísima. La que os subí ayer era guía rápida para que tuvieseis algo de conocimiento para completar la Ray, porque hice ese video después de 25 horas en directo sin descansar, así que más os vale que apreciéis mi esfuerzo. Hoy voy a estar sorteando unos 39 pases de temporada. Me voy a gastar yo en vosotros 400 euros. ¿Quién hace eso por vosotros? Una guía completa se tarda mucho más, se tardan mínimo entre 5 y 6 o 10 horas sin hacerla, así que más te vale apoyar ahí con un buen like y compartir. En mi descripción de los videos tendrás mi servidor de Discord para encontrar guardianes para completar esta actividad, la Ray de Oryx o cualquier otra actividad de cualquier país, cualquier plataforma, cualquier hora. Primera parte, aquí vamos a usar armas y sus clases de limpieza. ¿Qué armas? Las que más te gusten. ¿Qué subclases? Las que más te gusten. No hay más. Divide el grupo en 3 equipos de 2. Recoge los 2 orbes poseídos, destruye el muro de poseídos en el centro y derrota a los enemigos. Y entrega los orbes poseídos en la primera estatua. Los que recojan el orbe no pueden disparar. Luego, 2 guardianes de cada equipo se quedan en medio para limpiar enemigos y los demás, es decir, 2 se van a izquierda y 2 se van a derecha. Fácil y sencillo. Cada equipo debe de tomar un nuevo orbe poseído y llevarlo de regreso a las estatuas del centro. Uno recoge el orbe y el otro le ayuda a limpiar enemigos y abrirle también la puerta. Os tenéis que poner de acuerdo los 2 guardianes que vayáis a pillar el orbe, es decir, uno de cada equipo, para que lo pilléis a la vez, porque tendréis una cuenta regresiva para entregarlo a la estatua. Si no lo entregáis en ese tiempo, tendréis que volver a recoger ese orbe. Al llegar las estatuas con el orbe, ambos guardianes con ellos, los colocan en las estatuas a la vez. Repite esto 5 veces y en cada ronda debes arrevesar más profundamente los pasillos laterales y habrás completado la primera parte. Por ejemplo, equipo 1 que tiene a Zavala e Ikora. Zavala recoge la bola e Ikora le está ayudando con los enemigos y le abre la puerta. Zavala tendrá que ir a entregar la pelota en la estatua y luego Ikora se queda atrás y recoge la siguiente pelota cuando Zavala haya entregado la pelota en la estatua. Y así Ikora va rápido a entregar la pelota a la estatua. Zavala le abre la puerta y elimina enemigos y así todo rato. Nos vamos a cambiarnos ahí el trabajo para así hacerlo más efectivo y más rápido, pero realmente no hace falta como quieras. Ahora vayamos con el rompecabezas de saltos más el primer cofre secreto. El rompecabezas de saltos te lo dejaré en la descripción porque es un vídeo así un poco larguillo. Pero el cofre, te lo digo, después de completar el rompecabezas de saltos, divide al grupo en dos. Un grupo de dos guardianes y otro de cuatro. Dos guardianes deben depararse en las dos placas para mover la nave central hacia adelante y así también bajar la barrera. Los demás guardianes, es decir los cuatro, se montan encima de la nave y viajan por la nave durante un ratillo. Pero hay que bajarse temprano y sube por la pared lateral de la izquierda hasta llegar a la puerta secreta del cofre. Las dos personas que están en las placas controlan esta puerta secreta, es decir, tenéis que estar pisando la placa para abrir la puerta. Una vez que el equipo haya cruzado ahí la puerta del cofre, pues dos personas de ese equipo activan dos placas en el otro lado. Y así los dos que están en la primera placa ya se pueden subir a la nave y pillar el cofre. Fácil y sencillo, recoge todo y sube por el ascensor verde. Vayamos ahora a la primera fase, aniquilación y totens. Aquí armas y sus clases de lo mismo, de limpieza. Pero hay que añadirle un modificador para campeones imparables. El que tengas depende de la temporada. Divide el grupo en dos equipos de tres. Tres lado izquierdo y tres lado derecho. Uno de cada equipo se quedará en medio limpiando. Así que habrá dos guardianes limpiando siempre, siempre, siempre en medio. De ahí no se van a mover, salvo que necesiten rotar. En cada sala habrá un orbe de poseídos, esperando a que los recojas. Si los recoges y eres derrotado, volverá a aparecer aquí para que alguien los recoja. Un guardián de cada lado debe recoger el orbe de su sala y al recogerlo tendrás la marca de la tejedora, que deberás cargar en la placa de tu sala. Al pisar la placa y derrotar enemigos, te dará poder de la cantamuerte, que deberás llevarlo a la placa del medio. Así que cuando más enemigos derrotes, mucho mejor. Antes de que llegue a cero tu marca de la tejedora, un compañero de tu equipo debería quitártelo, si no, serás derrotado. ¿Cómo te lo quita tu compañero de equipo? Pues tu compañero deberá recoger un orbe de poseído que dejará caer un caballero poseído. Para sacar a este poseído, tiene que derrotar a una maga que sale en la sala del medio, arriba del todo. Así que tu compi derrota a la maga y luego al caballero. Y el caballero dejará caer una caca, un orbe de poseído. Recoge la caca y al recogerlo, él tendrá el beneficio de reclamador de la marca. Y así te podrá quitar él la marca de la tejedora. Y así no serás derrotado. Así que él irá hacia ti y te quitará la marca de la tejedora. Si a ti te quedan pocos segundos con la marca de la tejedora, puedes salir de la placa y dirigerte hacia el medio para que le dé tiempo a tu compi a quitarte esa marca. Cuando te quitan la marca de la tejedora, deberás depositar el poder de la cantamuerte en la placa del medio para así cargar las runas. Necesitas unas 200 acumulaciones de todo el equipo para abrir la puerta. Puedes salir de la placa perfectamente tanto para recoger orbes o para recoger munición. Pero si sales mucho tiempo, todo el equipo será derrotado. Así que no salgas mucho tiempo. Saldrán campeones imparables en medio de la sala. Es mejor dejar a los enemigos más pequeños que vayan a las alas de derecha e izquierda para que así el compi de la placa los derrote y aumente más fácil y rápidamente su poder del cantamuerte. Te lo explico fácil con un ejemplo de lo que debe hacer cada equipo. Te lo voy a explicar con un solo equipo. Equipo Alpha, donde tendremos al Guardián Zavala, Ikora y Kei 6. El Guardián Kei 6 estará en medio eliminando enemigos grandes y dejando pasar a los pequeños a las alas de derecha e izquierda. También puede ayudar con la maga y con el caballero poseído. El Guardián Zavala irá a recoger el orbe de la tejedora y se irá a pisar la placa y derrotar enemigos. Como te digo, puedes salir para recoger munición y orbes, pero no tardes mucho en volver a la placa. Y el Guardián Ikora estará derrotando a la maga y caballero poseído y recogerá la caca del poseído. E irá a la placa a quitarle la marca de la tejedora a Zavala y hará su trabajo, es decir, estará en la placa derrotando enemigos. Ahora Zavala hará el trabajo de Ikora, es decir, primero canjeará en la placa del medio todos los enemigos que ha derrotado y ahora derrotará a la maga y luego al caballero e irá con Ikora a quitarle la marca. Y así ambos equipos en ambas salas hasta abrir la puerta. Kei 6, como te digo, podrá ayudar con las magas y con el caballero poseído. Listo. Así que divide tu equipo en dos y asigna el trabajo de Zavala, Ikora y Kei 6 a tu escuadra. Ahora vayamos con el sacerdote de guerra. Armas, pues lineales. Tienes un buen lineal, totalmente fácil de conseguir en el enclave, ya subí vídeo de ello. Y que haya uno con divinidad. Y ese de divinidad debería de usar un lanzacohetes. Su clase, pues de daño como pozo y escudo estandarte. Y un cazador, pues acechador nocturno para generar orbes extras o cuchillas o la nueva de arco. Así que divide en tres equipos de dos. Cada equipo cubre una placa. Y deberías asignar a dos guarenes que sean los ladrones de marca. Hay tres placas. Placa arriba izquierda, centro y derecha. Detrás de cada placa verás que hay una pared. Detrás de esa pared hay glifos. Esos glifos se encenderán. Y si no hay pared, habrá una llama. Esto nos indicará el orden que debemos pisar las placas para comenzar la fase de daño. Para comenzar toda la fase, las tres placas deben estar pisándose al mismo tiempo. Y cuando comience, ya deja de pisar las placas y ponte a derrotar enemigos. Porque empezarán a salir muchos enemigos. Saldrán magas y caballeros. Cuando sean derrotados, aparecerá un caballero en izquierda, centro y medio. Que deberán ser derrotados para activar la fase de daño. Truco o consejo. Puedes dejar a un caballero con vida para recuperar energía de super o recoger munición por si te hace falta para la fase de daño. Y cuando tengas todo listo y preparado, derrota al último caballero y empezará la fase de daño. Al derrotar a los tres caballeros, aparecerá en la feed. Comienza la secuencia de lectura de glifos. Uno del equipo del medio deberá pisar la placa del medio para activar la lectura. Al pisar esta placa, uno de los glifos de las paredes se encenderá. Si no hay pared, habrá una llama. Ese glifo encendido o llama te indica cuál es la primera placa que se debe pisar. Ahora que ya sabes cuál es la primera placa que hay que pisar, sal de la placa del medio y comenzará la secuencia de glifos. Pisa la placa del glifo encendido y se debe mantener pisada. Y en esa placa, el que la pise verá otro glifo encendido o llama que indicará la segunda placa que se debe pisar. Si cuando pisa esa primera placa no ve el glifo o puesto encendido, entonces es la del medio la que se debe pisar porque es por descartes. Entonces se pisa la segunda placa y se mantiene pisada. Y de nuevo por descartes, la última y tercera placa será la que falta por pisar. Se pisa esta última placa y este último guardián recibirá un aura roja. Este aura roja permite a todo quien esté dentro hacerle daño al sacerdote de guerra. Pero este aura tiene un temporizador que tiene una cuenta atrás. Al llegar a cero, se pierde el aura y se pierde la fase de daño. Este aura se puede extender y al recoger este aura aparecerá un caballero poseído de la anterior fase que al derrotarlo dejará caer una caca, un orbe poseído. Recuerda que has asignado a dos ladrones, ¿verdad? Pues el primer ladrón irá a derrotar a este caballero y recogerá su caca u orbe poseído. Al recogerlo, ahora podrá quitar el aura al compañero para así extender la fase de daño. Lo ideal es que el que consiga el primer aura cante la cuenta atrás de lo que le queda de aura. Para así, el primer ladrón le quite el aura cuando le queden dos o un segundo y extender al máximo la fase de daño. Pero, hay un segundo ladrón, ¿verdad? Has asignado a dos ladrones. Que nada más el primer ladrón consiga ya el aura, aparecerá un nuevo caballero poseído que deberá ser derrotado por el segundo ladrón y de nuevo quitarle el aura a tu compañero y así tendréis tres auras de fase de daño. Cuando os acabe el temporizador debéis cubriros con una de las tres paredes que tienen el glifo. Si no lo hacéis, seréis derrotado por el ojete del jefe. El jefe destruirá esa pared y ya no podréis volver a usarlo como cobertura. Así que cuando termines la segunda fase de daño debéis cubriros en otra pared. Yo recomiendo empezar en medio y luego derecha y terminar en izquierda. Pero eso lo podéis decidir vosotros como mejor os sintáis. En Destiny 1 recuerdo que hacíamos primero derecha y luego medio y luego arriba, por ejemplo. Pero como queráis. Debéis repetir todo este proceso hasta derrotar al sacerdote de guerra. Son solo cuatro fases de daño máximo porque solo tienes tres paredes para esconderte. Importante, si hay divinidad en el equipo, dale siempre a la cabeza de este enemigo en particular. Sí, divinidad hace debuff, pero si ese enemigo tiene el punto crítico fuera de la burbuja de divinidad, mejor dale a ese punto crítico, en este caso a la cabeza y no a la burbuja de divinidad. Si la burbuja de divinidad tapa a todo el enemigo entero, entonces dale a la burbuja porque no te queda otra. Truco o consejo también, uno o dos guardianes con eones para generar munición pesada con las magas de barra amarilla para decir que todo el mundo tenga pesada a full. Let's go. Siguiente parte es un puzzle en una cueva donde puedes conseguir un cofre secreto. Tienes aquí el mapa de Destiny 1, pero es que en Destiny 2 hay una placa extra, así que seguramente tendrás el vídeo de cómo conseguir este cofre en la descripción y así vamos más rápido. Let's go. En la descripción siempre tenéis cosas importantes como por ejemplo mis servidores de score. Let's go. Continuamos con la siguiente fase, Golgoroth. Armas, pues daño a jefes como el anterior. Quizás podrías añadir escopetas. Y sus clases, pues también como el anterior de daño o de limpieza como la Stasis. Aquí la Stasis juega un papel bastante crucial porque te ayuda tanto con limpieza como con daño. Pero bueno, divide el grupo en dos equipos. Es un equipo de dos personas solamente que será el equipo encargado de pillar la mirada. Serían Zabala e Ikora. Asigna Zabala e Ikora en tu escuadra. ¿Quiénes son? Esos, pues listo. Otros cuatro son el equipo de daño. Ya está. Verás un moco flotando en el centro de la arena. Destruye el moco para comenzar el encuentro. Al destruirlo saldrá Golgoroth y empezará a salir enemigos. Habrá que derrotarlos hasta que se cree otro moco flotante en frente de Golgoroth. Truco o consejo. Si hay alguien en coheones creará munición pesada para sus compis con una maga de barra amarilla que sale detrás del todo. Sería ideal uno a los que has asignado Zabala e Ikora en tu equipo. Una vez derrotéis a todos los enemigos todos vais al principio de la sala y os escondéis y calentáis el moco para hacerlo caer rápido. No lo tiréis. Simplemente calentadlo. Ya está. Y ahora el equipo de captar la mirada es decir Zabala e Ikora. Uno en este caso Zabala debe colocarse en los puentes de atrás y llamar la atención de Golgoroth. Simplemente disparándole en todos lados menos en la espalda y así se girará hacia él. Y el otro guardián de este equipo sería Ikora estará en frente del moco del techo. Debería de estar todo el mundo escondido menos Zabala. Ikora está escondida y cuando se le dé la espalda a Golgoroth entonces le dispara en la espalda para captar su mirada. Te recomiendo un sniper un explorador o mejor aún Arbalesta para llamarlo súper rápido y así Golgoroth se girará a por el guardián en este caso Ikora que le ha disparado en la espalda y este guardián que es Ikora tendrá ahora la mirada de Golgoroth y tendrá un temporizador. Deberá ir cantando los segundos que le quedan para que el otro guardián en este caso Zabala pueda robar la mirada a tiempo. Sí y así podáis extender la fase de daño a Golgoroth quien capte la mirada recibirá bolas negras de Golgoroth destruyelas para que no te derrote. Te puedes poner pues una energética como un fusil automático su fusil o incluso ametralladora si quieres. El guardián que no tiene la mirada de este equipo sería Zabala porque Ikora tiene la mirada puede bajar a hacerle daño a Golgoroth pero tiene que estar pendiente del tiempo que le queda a Ikora para no perder la mirada de Golgoroth. Mientras tanto cuando Ikora consiga la mirada es decir cuando le dispara en la espalda el equipo de daño dispara al moquete para que caiga y deben de bajar al moco al charco Ikora no Ikora se queda arriba y Zabala puede bajar y dentro del charco del moco se le hace daño en la barriguita a Golgoroth ya está esta barriguita solo estará activa mientras se tiene la mirada de Golgoroth. Durante el daño una persona recibirá la desventaja de luz inestable y explotará en breve y derrotará a todos los que lo rodean esa persona necesita correr e ir a abrazar a Golgoroth para que la explosión dañe al jefe en lugar de a tu equipo luego puede regresar al charco de moco de daño cuando el charco de moco se agota deben de disparar a un nuevo moco para que caiga del techo y cree un nuevo charco de daño yo recomiendo que cuando quede 5 segundos de mirada de Golgoroth porque deberían de estar cantando esos segundos pues estén ya saliendo del charco y disparando al moquillo Zabala o Ikora cuando no tengan la mirada de Golgoroth puede ayudar a disparar al moco y calentarlo un poquito para que así sus compañeros destruyan el moco más rápido y sea la fase de daño más rápida los mocos siempre van a salir en zig zag es decir primero empieza izquierda luego derecha luego izquierda y luego derecha el equipo de mirada de Golgoroth debe alinearse bien con el moco para que el equipo de daño pueda dispararle bien a la barriguita de Golgoroth cuando el que tiene la mirada esté llegando a 3 segundos es decir Ikora es la primera está llegando a 3 segundos Zabala que es el otro de este equipo para captar la mirada le tiene que robar la mirada es decir disparándole en la espalda a Golgoroth y así se extiende la fase de daño ya está os daréis cuenta de que hay un totem en la parte de atrás de la habitación con 6 runas tenues el totem gana un símbolo por cada gotita que esté actualmente activa es decir que si solo usas 3 mocos para hacer 3 daños diferentes a Golgoroth se te van a encender 3 runas porque son 6 mocos en total si el totem llega a 6 símbolos encendidos 6 runas encendidas seréis todos derrotados entonces de manera efectiva recomiendo usar de 4 a 5 o incluso 6 mocos de daño si os quedáis sin munición podéis activar los 6 mocos pero no usarlos para daño sino para destruir a los enemigos y generar munición eso sí habrá muchos enemigos así que una flechita o como te digo la stasis ayuda mucho eventualmente se acabará la mirada de Golgoroth porque habéis usado ya los 6 mocos así que hay que repetir todo esto hasta derrotar a Golgoroth vayamos ahora con un nuevo rompecabezas de saltos y el tercer cofre secreto lo tendrás en la descripción vamos rápido con las hijas de Oryx para las hijas de Oryx para hacer daño vamos a usar bobina de Warcraft y nada más y una divinidad ayuda y para limpiar puedes usar temerario o trinidad macabra y estos que están usando temerario y trinidad macabra pues que usen lanzacohetes yo que sé hay 4 plataformas asigna un guardián a cada plataforma que darán dos guardianes de sobra que estarán ahí en medio pues ayudando a limpiar enemigos y a suplir a un compañero si hace falta es útil etiquetar las plataformas o llamarlas por quien esté a cargo de ellos o como nosotros hicimos poniéndoles números y nosotros le pusimos números del 1 al 4 y se leen como un libro es decir de izquierda a derecha y de arriba a abajo fíjate como esta imagen que acabo de crear en Pain esta es la sala ¿verdad? aquí están las magas aquí también entonces tenemos las plataformas y las placas que es 1, 2, 3 y 4 y se lee como un libro tú un libro lo empiezas a leer aquí arriba y vas hacia la derecha y luego de izquierda a la derecha siempre hacia abajo ¿verdad? pues es lo mismo 1, 2, 3 y 4 pero asigna las plataformas como te dé la gana nosotros lo vimos que así sería más fácil de leer y de interpretar así que asigna un guardián a cada placa Zavala al 1 y Cora al 2 Kai 6 al 3 y Ana Bray al 4 y ya está listo en una de las placas habrá un caballero esa es la primera placa que hay que pisar y donde comienza habrá que derrotarlo y subirse a esa placa para ver así un orbe flotando donde esté ese orbe será la segunda y última placa que se debe activar los guardianes deben quedarse en esas placas para mantenerlas activas si cometes un error todas las placas se incendiarán y tendrás que empezar de nuevo una tercera persona será elegida al azar y se convertirá en un fantasma poseído y para ello se han subido dos guardianes a las plataformas que han creado puentes así que el guardian fantasma poseído se subirá a la primera plataforma y subirá de puente en puente hasta recoger el orbe una vez lo recoge debe avisar que sus dos compis se bajen ya de las plataformas porque no hace falta y este patrón hay que repetirlo tres veces excepto que los guardianes de las plataformas pueden ser elegidos al azar para convertirse en fantasmas poseídos los dos guardianes adicionales que están en el centro ahí pues limpiando enemigos deben reemplazar a un titular de la plataforma si necesitan irse para hacer el viaje de fantasma la comunicación es muy importante aquí una vez que llegues a un tercer orbe deberás recogerlo con un botón de acción debes de recoger este último orbe llevárselo a la hija de Oryx que está protegida y que le está disparando es decir la que no tiene el fuego debes acercarte a ella y robarle su escudo de invulnerabilidad con un botón de acción ahora puedes hacer DPS a esa hija se le hace daño debajo de la hija de Oryx que no le has quitado el escudo si ves que no tenéis daño suficiente no la derrotéis porque si la derrotáis sí o sí debéis derrotar a la otra hija instantáneo si derrotáis a una pero luego os dejáis a nada de vida a la otra seréis todos derrotados y tendréis que empezar desde cero si no tenéis buenas armas de daño o veis que no vais a poder derrotar a la segunda hija instantánea recomiendo dejar a la primera hija a nada de vida y luego derrotáis a la segunda hija y luego volvéis y acabáis con la primera fácil y sencillo todo el encuentro se repite hasta que derrotes a ambas hijas de Oryx y ahora continuamos y terminamos con Oryx rey de los poseídos armas pues de daño lo mismo que has usado con Golgoros y sacerdote de guerra y también puedes añadir armas de limpieza como lanzagrenadas con reacción en cadena lo que quieras este encuentro tiene una mecánica similar al encuentro anterior así que todo el mundo debe mantener su rol y su respectiva placa Oryx se moverá por el exterior de la arena y golpeará con su puño una de las placas esta es la placa de inicio la mecánica de las placas es la misma saltas sobre la primera placa y verás el orbe el segundo guardián salta sobre la placa que está debajo de ese orbe ya estaría entonces alguien se convertirá en fantasma por aleatoriedad y saltará entre las plataformas que han creado sus compañeros y subirá hasta recoger el orbe igual que la fase anterior mientras se desarrolla la mecánica de las placas hay que estar al tanto de eliminar enemigos en cada placa aparecerá un ogro poseído que hay que derrotarlo lo más rápido posible nada más asome ahí la cabecita pum ya le puedes disparar y derrotar al derrotarlos dejarán caer caca de ogro que debemos proteger con nuestra vida cuando un ogro es derrotado saldrá un caballero en el lado opuesto donde fue derrotado el ogro e irá a comerse su caca deberás derrotar también a este caballero para que no se coma la caca porque comer caca es malo para las adultos fíjate este es el mismo mapa de antes cuando te subes a una placa saldrá un ogro realmente no es cuando subas sino que irá en orden pero bueno saldrá un ogro aquí aquí abajo de la placa pum y el caballero de esta placa saldrá aquí en perpendicular vale el del 2 saldrá en frente del 1 el del 1 saldrá en frente del 2 el del 3 saldrá en frente del 4 y el del 4 saldrá en frente del 3 que lo sepas son los caballeros la mecánica de las placas de antes estarán activas mientras haces esto de los ogros por lo que la multitarea se vuelve bastante pesada cuando seas el tercer fantasma asegúrate de intercambiar con tus compañeros de repuesto si necesitas que cubras su placa es decir si el guardián de la placa 2 se convierte en el tercer fantasma que será el último entonces que uno que no tiene placa que está ahí limpiando enemigos debe cubrir la placa 2 por si las mocas Oryx no golpea más placas en cambio la siguiente primera placa correcta se volverá verde por sí sola después de reclamar tres orbes al tercer orbe deberás interactuar con él para recogerlo deberás avisar a todos que se coloquen cerca de las cacas de sus ogros y bajar rápido y quitarle el escudo inmune a un caballero que acaba de aparecer al quitárselo te quedarás ese escudo inmune y ahora Oryx llamará a la oscuridad en este momento los cuatro guardianes de las cacas de ogros deberán entrar dentro de la caca y destruirlas simplemente entra dentro y espera a que tu nombre salga en pantalla cuando salga tu nombre sal de la caca y ve con tu compañero del escudo inmune que estará en medio esperando este compi debe estar justamente en medio para que todos sobrevivan después de que las cacas exploten empezará la fase de daño a Oryx y deberás dispararle al pechito cuando finalice la fase de daño sucederá una de las dos mecánicas de venganza aleatorias si ves que aparecen caballeros poseídos en cada una de las placas eso quiere decir que Oryx te mandará petardazos con lo que debes de correr en círculos para esquivarlos pero truco o consejo si destruís a todos los caballeros y a decir cuatro caballeros Oryx dejará de lanzar cohetes y terminará esta fase de venganza super rápido alternativamente Oryx también conjugará una cúpula poseída esto pasará cuando no salgan caballeros en las placas y teletransportará aleatoriamente a los guardianes al interior uno cada vez habrá una sombra de Oryx que debéis derrotar para acabar la fase de venganza los que no meta Oryx deberán de estar limpiando a los enemigos que salgan a los lados de la cúpula para que no entren dentro y no molesten a los compañeros una vez que finaliza la fase de venganza Oryx elegirá otra placa para golpear y la mecánica se repetirá hasta que alcances el último segmento de barra de salud del final stand cuando Oryx ingresa al final stand se mueve al centro de la arena y puedes hacer DPS en su pechito aparecerán también dos ogros uno izquierda y uno derecha deberás derrotar a estos ogros rápidamente y que un guardian se encargue una sola caca para destruirla los demás están haciendo daño a Oryx en el pechito así aturdirás una vez a Oryx luego puedes aturdirle una segunda vez con la otra caca de ogro o bien puedes usar las dos cacas a la vez si lo prefieres es decir que dos guardianes destruyan esas dos cacas a la vez y destruís a Oryx ya está Oryx derrotado aquí tenéis la guía completa completísima con trucos y consejos super bien explicado si la de ayer era simplemente una breve explicación y guía rápida esta es la completa siempre en este canal hago lo mismo os traigo un vídeo de guía rápida para que sepáis lo que tenéis que hacer y luego ya os traigo la completa así que listo déjate un buen like compártelo suscríbete para más déjame en todos los comentarios recuerda activar la campanita pasarte todo el día por el canal que siempre te nace un vídeo una guía fresca para el que bris si estás suscrito muchísimas gracias por estar suscríbete al canal muchísimas gracias por poner mis vídeos te mando un beso te mando un abrazo soy Dakiri y nos vemos por Twitch mi servido de Discord en la descripción para encontrar guardianes para completar la incursión de Oryx vamos vamos estaremos ahora mismo en Twitch ayudando a guardianes y durante esta semana seguramente también a full vamos muchas gracias chau chau